Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Tecnología para Todos. Aplica la tecnología y la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Por eso estamos conversando con el licenciado Carlos Gómez. Él es el presidente de la agencia de mercadeo digital Cosmos Aliados Creativos. Arroba Cosmos Crea. Mira, queremos hablar sobre el manejo de las crisis de comunicación o crisis que puede tener una empresa y cómo utilizar las redes sociales. Exacto. Bueno, sí es importante estar preparado ante toda crisis y saber cómo vas a reaccionar para atenderla debidamente. A veces incluso las crisis te dan una alternativa para llegar a tu público y mostrarle tu sinceridad y acercarlo más a tu marca. Por ejemplo, si hay un producto que tiene algún defecto, por ejemplo. Sí, bueno, eso puede pasar mucho. Que ha ocurrido con algunos teléfonos celulares. Sí, eso puede pasar mucho y es bueno tener el feedback de la gente. Y también mostrar tu cara y decirle, mira, yo con responsabilidad te atiendo y te voy a dar respuesta. Y a la gente eso es lo que le gusta de las redes sociales, que tienen un contacto directo con la marca. Ustedes han manejado ya experiencias de ese tipo, de clientes que quizás han tenido una falla o que ha habido algún ataque inclusive a algunas empresas. Bueno, quizás en el área de recibir una crítica a través de una red social por algún servicio. Y sí, a veces esa misma crítica se puede tornar en algo positivo si la sabes manejar bien. Por eso es importante contar también con el apoyo de especialistas como ustedes, que pueden darle ese consejo experto a un empresario o un emprendedor para atender mejor en una relación más directa a través de las redes sociales a este tipo de problemas. Así es, Rafael. Bueno, queremos agradecer a Carlos Gómez, el presidente de la agencia de mercadeo digital Cosmos, aliados creativos, arroba Cosmos Crea. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. En Melodía Stereo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Stereo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerencia a todos en Instagram arroba gerencia para todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.